La nueva generación de survival horror con Resident Evil Villag La octava entrega de su historia principal Disfruta de sus gráficos ultra realistas Y lucha por sobrevivir frente a los peligros que acechen en cada esquina Hola al canal, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal En el día de hoy chicos les dejo buenas noticias para los usuarios de Playstation 4 Y también para los usuarios de Playstation 5 En esta vez chicos, en esta ocasión vamos a Un nuevo juego, va a tener una demo gratuita Pues a partir del 18 de abril en horario europeo Y ya el 17 de abril para los usuarios que vivan en Norteamérica En el horario del pacífico Y este juego nada más y nada menos se trata de Resident Evil Si todos unos años más tarde de los terroríficos acontecimientos Del laureador Resident Evil 7 vio Hazard Esta nueva historia empieza con Ethan Winters Y su mujer Mia viviendo en paz en un nuevo lugar Libre de las pesadillas del pasado Pero en el mismo momento que empiezan a construir su nueva vida juntos La tragedia se cierne de nuevo sobre ellos Cuando su casa se ve atacada por Chris Redfield El capitán de la BSAA Ethan debe de adentrarse en los infiernos una vez más para traer de vuelta a su hija secuestrada Así que como han oído bien, tal como se esperaba Capcom ha anunciado la segunda demo de Resident Evil Village Y ha detallado las fechas en las que esta nueva prueba llegará a cada una de las plataformas En las que saldrá el título teniendo como prioridad a las consolas Playstation Díganme bien si estoy pronunciando bien el VIH O es Villaje o es Villush o Villush Porque no sé muy bien como se pronuncia esta pendeja palabra Comentando chicos que la demo estará dividida en dos escenarios distintos Que verán su lanzamiento en fechas diferentes El primer escenario viaje de la segunda demo del juego estará disponible en exclusiva De forma anticipada en PS5 y PS4 El 17 de abril a las 5 de la tarde hora de Norteamérica PDT Y el 18 de abril a las 7 de la tarde hora de España para los usuarios de Europa Así que más o menos vayan calculando Depende de su país Ahí les pondré más o menos un gráfico en pantalla para que vean Cuando serán las fechas de este cronograma de nuevo juego Luego también informan que el escenario Castle de la demo estará disponible También en PS5 y PS4 Pero el 24 de abril es decir la siguiente semana A las 5 también en Norteamérica Y el 25 de abril a las 7 en España Horario europeo Ambos escenarios están disponibles por solamente 8 horas Y nos permitirán jugar 60 minutos a cada uno de ellos Es decir Solamente una hora cada escenario Y solamente van a estar disponibles por solo 8 horas Así que muy atentos A todos los horarios A todos los detalles que vaya colocando Capcom Bueno pues si le siguen en Twitter También podrán informarse Para que prueben Esos dos escenarios de esta nueva demo Hay que aclarar chicos Que la demo está disponible en todas las plataformas Desde el 1 de mayo a las 5 en Norteamérica Y el 2 de mayo a las 2 de la madrugada Hora de España en Europa Hay también gráfico En la imagen Pueden ver que está disponible también para Xbox One Xbox 6X Steam Y Google Así que este último periodo de actividad de la demo Durará unas 24 horas en todas las plataformas Y será la última oportunidad Que tendrán los interesados en hincarle el diente A Resident Evil BJ A 5 días de su lanzamiento Resident Evil BJ Está disponible como dije PC5, PC4, Xbox Series X, S Equipos One, Stadia y PC Desde el 7 de mayo Así que esta es la gran noticia Este es el gran regalo De Playstation Para estos días Recuerden Ya saben Cuál es la fecha Ahí les dejo la imagen Y bueno Pues el que lo quiera probar Ya sabe que Este juego pues En principio Solamente es una demo Con dos escenarios Y luego ya pues Saldrá El juego completo Más adelante No tengo que esperar De este juego Lo vas a probar Déjamelo todo ahí Déjame también Tu like si te ha gustado Y nos vemos En siguientes Vídeos Adiós 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 Adiós